Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, decenas de personas están acudiendo a la gobernación la mañana de hoy y se quejan ya que según dijeron no están recibiendo las ayudas que ofrece el gobierno a través de la tarjeta, supérate. El jueves, si yo me voy, yo tengo que ir el jueves allá al deportivo, allí que se guía. El diciembre fue que yo cobré nada más. Y quiero que me pongan la comida, que no está haciendo falta la comida, que estamos impuestos ya a cobrarla. Las personas que están acudiendo aquí a la gobernación provincial denunciaron que llevan más de dos meses que no reciben la ayuda, que le brinda el gobierno a través de la tarjeta, supérate. No sé si hay plan o no hay plan. Claro, porque tienen los mismos gente del PLD ahí trabajando arriba. Hay gente del PLD trabajando y eso quería decir. Que está obteniendo el problema porque el sistema de ADE se refleja que ellos depositan, pero entonces en la plataforma del banco le está ocasionando problemas en los comercios. En ese sentido las autoridades en esta provincia dijeron que están trabajando para darle una respuesta a las personas afectadas y adelantaron que solo se trata de un problema de plataforma. Esta es toda la información que tengo desde ASO de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias.